¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Minecraft, en nuestra serie de Resident Evil Y voy a jugármela mucho porque tengo que bajar ahí abajo que está lleno de zombies Y voy a bajar, me preparo, 3, 2, 1, ¡vamos abajo! Cuidado, cuidado, está lleno Y no sé cómo... Ahí están, ahí están Y no sé cómo pasar por aquí porque está todo... ¡Otro! Está todo lleno, entonces no sé cómo salir No sé cómo salir la otra vez, por ahí, por ahí, vale Hay que salir por ahí Vale, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Parece ser que tenemos que ir al muelle que nos rescate un barco Pero teniendo en cuenta que llevamos ya 5 días para aquí Pero aquí podré llegar al muelle Muy bien, vamos allá Pero voy a dispararle a alguno ¿Qué pasa? No les mato Ahí estamos ¡Qué bueno, tío! Sin munición Vale, ahora ya estamos Vamos allá Una última Vale, vamos allá ¡Eh, cuidado con este! Vale, 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 vamos allá Voy a tener que quitarme toda la arcilla y toda la... Vale, cargamos armas Recargamos, recargamos Todas, 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 todas Recargamos Seguiré por aquí Si tú lo dices ¡Eh, eh, eh! No te mueres No te mueres, no te mueres Vale, vale, seguimos El muelle está por ahí Por ahí está la zona X Que no sé lo que será Pero, uff, miedo me da a mí Vale, a ver Vamos poco a poco Poco a poco Uff, tengo munición demasiada para gastar Me da igual ya todo Debe ser demasiado para gastar Vale, vale A ver, a ver, a ver Bajo la pistola ¿Otra? ¿En serio? Nada, así no avanzo En fin, cruzar el edificio Centro social Salí por el piso 7 Suerte Planta, baja este El centro social me han dicho que es muy... Me lo ha dicho Neurlake 17 Que ha visto los anteriores episodios Y ha dicho que es muy complicado Planta 1 Boda Gina Lumpert ¿Quiénes son esos? Una, una boda Vaya Se los han comido a tos Una boda Se los han comido a tos Club de caza Montepino ¿Por qué hay tantos clubs de caza? En serio Mira, ves Hay un montón de bichos estos Material en la sala C Vale O sea que Si quiero armas y munición Tendré que irme a la sala C Vale Memorizaré la sala C Salón de festejos Aquí no hay nada Y sala A Futuro establecimiento del oro del pueblo Nada Parece que no... Que esto no hay nada Vale Seguimos A ver, a ver, a ver Planta 2 Por aquí no puedes seguir subiendo Investiga Centro de ordenadores Cinex La luz de uno de los ordenadores brilla Voy a suponer Voy a suponer Que va a ser esta Voy a meter en un ordenador esto Que no Voy a meter en un ordenador lo que no quiero El ordenador Voy a probar esto De vez en cuando Tengo que probar nuevas armas Para ver como va esto Vale, a ver Vamos a leer Un poco Bueno, no Vamos a leer No, vamos a leer internet Documento de integridad Metron S.A. Como sabrán La compañía Metron S.A. Es la principal potencia De nuestra ciudad La circunstan Se encuentra en la isla En la apéndice De nuestra urbanización Que es donde nos encontramos Metron se dedica A la fabricación y venta De fármacos Y más Donde entre unas seis páginas Habla de Metron No encuentras nada raro Espera, aquí hay algo Noticia Hace tres años Un equipo de investigación Encontró algo muy sospechoso Se hallaron En los centros de Metron Algunos tejidos orgánicos De primates Dichos tejidos Estaban infectados De algún Tipo De enfermedad Metron no quiso decir nada Pero un tiempo después Un periodista que entró En los laboratorios Tomó unas fotos De simios despellejados Devorando Y estripando un cerdo Pero claro El inicio del virus El periodista Huyó Pero no se pudieron presentar cargos Pues Metron no supo nada Pasemos ahora No hay nada más de interés O sea que Que ya está Que Metron es como Umbrella Que han creado El virus ese Y ya está Si es que No da pa' más esto Clases de verano Oh Niños Muertos Que bien Escaleras secundarias Ah vale Para subir Y esta es la sala B Libros Y lienzos de la escuela No creo que vaya yo A entrar Vamos a las escaleras Vamos allá Esto es mucho De Last of Us Ahora que lo pienso Entrar en casas Ahí Y consiguiendo Archivos Archivos Eh un cofre Un libro Vamos a leer Bien 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 A ver A ver Informe de las instalaciones Metron Claro Todo sobre Metron La sede de la compañía Metron Se ve en el oeste De la plaza De la fuente En el apéndice De nuestra ciudad En la isla Poco sabemos De las infraestructuras De las instalaciones Pues son secretas Y los planos interiores Están guardados Mejor llave Su caberíntica Su caberíntica Que sabes Su caberíntica Forma solo superada En seguridad Por el perfecto sistema De cámaras Y detectores Que se ha expandido Por el centro Nada puede moverse Al interior De los numerosos departamentos Sin que los visores Detecten al sujeto Los departamentos Y la entrada El complejo Está restringida Y prohibida Sin embargo A muy prestigiosas Universidades El centro de Metron S.A. Les permite una visita Guiada por los departamentos Más simples La situación De las instalaciones No es sin embargo Un secreto Los edificios vallados Se encuentran en el punto PAM Sin embargo El acceso Como he dicho Es restringido Voy a apuntar el punto Nos vemos enseguida Chao Vale Pues aquí estamos otra vez Ya hemos puesto El waypoint En Metron S.A. Y vamos a A seguir un poco A ver como va esto Vamos allá Por aquí Uy que raro Ha sonado eso El ordenador Está vacío Y esto también Ey Eso está raro Hola Debería seguir Subiendo Ya llegaré Ahí ¿no? Si o qué Que suerte Vale bien Vamos allá Sube Bien Subimos Planta 4 Guía turística Guía turística Vamos a ver Guía Vamos a ver Mapas ¿Sabes? Voy a ver uno Interesante Como el otro Sea igual Interesante Por favor Que cuanto interés Los mapas Están vacíos Vamos a seguir Sala C Este edificio Se cae a pedazos Sala C Donde está la munición Esa A ver Munición No Munición No Un arbusto muerto Debido de ser un abeto Muy bonito Muy bonito ¿Sabes? Munición No Antigüedades medievales Club de pesca Salmoneta De pesca ¿Sabes? Oye En serio Uf A ver A ver A ver Parece carne animal Hay como una vaca ahí dentro Si Esta forma y todo ¿Sabes? Culo de caza Club de caza Culo Material Interventa Interventa Voy a cambiarle Por el M40 ¿Donde está la munición Del M40? Aquí está M40 Interventa 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 Solo Para cambiar armas En vez de Tener que Hacer más A ver Parece haber algo Al fondo de las telarañas Si me tengo que meter ahí Me muero La munición No vale Pero ahí pone Antigüedades medievales A lo mejor hay Unas Debería haber cogido Una espada Vaya por dios Mírala Oh De diamante Encima Como molo Con las espadas Se podía romper La telaraña Bueno Pues voy a romper Las telarañas Es que No me apetece Ir tan lento Porque el video Tiene que durar poco ¿Sabes? Entonces Dios te daña No sé Muera Aquí no hay nada Peligro Agujero Guau Se sabe ¿Sabes? Hay una escalera Bien No es un agujero Tan peligroso Vaya Pero me pregunto Como llego Bueno Voy a llegar En creativo Bueno En fin Delante de un agujero Cortamos Ya seguiremos Like y suscribiros Para otro video Hasta la próxima Chima